Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Campos y bueno, yo me encuentro súper contenta en la Filet, Feria Internacional de la Lectura Yucatán en su octava edición y bueno, hay demasiados eventos el día de hoy, muchísimos invitados y claro que sí, stands nuevos como cada año. ¿Qué les parece si vamos a ver qué tal está este evento? ¡Acompáñenme! Nosotros continuamos aquí en la Filet, en uno de los stands, bueno, de la librería Wadi, me encuentro aquí con Miguel. La librería de la Wadi es la librería de la casa, básicamente, la Wadi como organizador y pues a través de nuestro rector, el doctor José de Jesús Williams, es la octava edición y por supuesto es la octava vez que estamos aquí participando y como te podrás dar cuenta, aquí tenemos de todo, tenemos desde los libros de texto que utilizan los alumnos de la universidad, desde la preparatoria hasta las universidades y tenemos cultura, tenemos descuentos, tenemos revistas universitarias, de todo y muy contentos que la verdad hay una gran afluencia de gente. Año con año hemos tratado de traer ejemplares que siempre sean del agrado del público en general y más que nada las presentaciones de los libros de la universidad, hay muchos autores que son de casa, han estado haciendo presentaciones en diferentes lugares y acá tenemos sus ejemplares, lo importante no es sólo dar a conocer lo que trae la universidad para todos, sino pues darle promoción a esa gente que se ha dedicado a estudiar un poco más, enfoque más hacia la cultura y hay ejemplares, tuvimos un récord de ventas con un libro de maternidad muy bueno y aquí hemos estado promoviendo el talento de nuestra alma mater. Bueno pues no solamente por ser la feria que se acerquen a nosotros, tenemos la librería de la universidad que se encuentra en el edificio central de la calle 60, ahí tenemos todos los ejemplares que acá pueden encontrar y que estén pendientes porque siempre hay talleres, hay cursos, el agua es cultura y es algo que se ha estado promoviendo mucho, la cultura en la universidad y que se acerquen a nosotros, que no sólo nos vean como el alma mater, como la universidad, sino que se acerquen a ver qué es lo que traemos de nuevo siempre para ustedes. Así es, pues yo me voy muy contenta, muchísimas gracias.